¡Hola! ¿Qué creen? Fíjense que descubrí por casualidad que los Derwent, no, no, los Derwent no, los colores Stedtler, ya ven que andábamos, que los había comprado y que no sabía qué rollos porque los sentía muy duros, etc, etc. E hice su prueba de color y todas esas cosas para ver qué tal me funcionaban, si me gustaban, si había sido una buena o mala inversión, digo, porque no son unos colores económicos. Y resulta que por increíble que parezca, salieron buenos esta presentación, estos que tienen esta cosa blanca alrededor de la mina, porque puedes colorear con ellos bastante bien. Y descubrí otra cosa por casualidad, y es que cuando estaba haciendo las pruebas de color, ay, déjenme encuentro las pruebas de color para esto, es que cerré el cuaderno porque cierta personita anda jugando y anda haciendo de las suyas conmigo, por no decir que hace lo que se le da la gana. Bueno, la cosa es que estaba haciendo la prueba de color y me equivoqué, y en una de esas en lugar de agarrar la pluma, lo tenía destapado, agarré sin querer mi pincel de agua y esto ocurrió. Y de repente cuando me di cuenta, fue así de que, ¿de verdad los Staedtler se disuelven como las acuarelas? Me pareció tan, me pareció tan, que me explotó la cabeza, de lo sorprendida que estaba, porque digo, es un color que se supone es fijo. Y como me sorprendió sobremanera, la verdad, mucho, dije, ¿qué hago? De verdad, diluyen, y pues, ¿qué creen? Me di a la tarea de... ¡Ey, mi tapa! No te la robes. Ya la pediste, canija. Ah, mi tapa, mi pincel. Bueno, quienes tienen gatitos saben de qué estoy adoleciendo. Bueno, la cosa es que me pareció así súper, súper, súper increíble, que me quedé pensando realmente en que eso, lejos de ser una contra para este tipo de colores, me parece que es un beneficio. Bueno, entonces, ahorita, lo que quiero es ponerlos como a prueba, acá está, acá está, acá está, y ver exactamente por qué, por qué, por qué me diluyen, porque vean, esta es la hoja de prueba de color. Bien, el color está bien, son muy firmes, no son muy brillantes, como me hubiese gustado, pero, bueno, ya saben que en el papel bond se comportan diferente. Entonces, mira, vamos a hacer su prueba de contrastes con otros, este, materiales, y, pues, veamos, ¿no?, cómo, cómo se comportan los Staedtler, y veamos cuál es su, su, su reacción con otros. Y ahorita, en otro video, les explico qué hago con esto, ¿no?, pero es que, de veras, me, me, me ha sorprendido sobremanera, mucho. Eh, quedé así como en estado de impacto, casi zen. Eh, ya deja de pasarte. Llevo, no, no les miento, ya ahorita ya dejé este video así, porque llevo tres veces, tres, intentando grabar, y no he podido, porque cierta personita, mi nina, ha estado súper intensa. No sé si me ama o qué, pero no me ha dejado, y se ha querido como que comer todos los colores. Pero bueno, eh, vamos a sacar nuestros bases, que es el azul, el rojo, ¿dónde está el rojo? ¿Es este rojo? No. Y el amarillo. Bueno, vamos a dejar esto. Eh, este, no se rompen, de verdad, no, no, no se rompen, por más duro que los presiones, eh, no, no se parte la mina. Eh, se mezclan muy bien, eso es algo que, yo creo que por eso los recomiendan para lo que son los libros de colorear. Ay, estoy dando el charolazo, a ver si apuntando, así. Y, ahí está. Y, y yo creo que por eso es una marca que no sé si ustedes se han fijado, o les atraiga ese tipo de cosas, que, incluso los libros para colorear para adultos, los venden en paquete de libro de colorear con los colores. Yo, al menos, sí he visto varios libros, entre ellos El Jardín Secreto, y otros, eh, donde los hacen en paquete con, con esta marca en específico de colores. A su vez, hay otra marca que ocupan, creo que son los Faber-Castell Eco, pero bueno, eso ya, ya es otro show. La cosa es que, a mí me pareció súper, súper increíble, el hecho de que, eh, ay, ahí estoy moviendo la cámara. De que, estos colores los pueda disolver. Me pareció así, de verdad, me voló la cabeza. Y eso hizo que, a su vez, me pusiera a ver, qué tanto se disuelven los colores con agua. Para ver si también pueden tener esa como doble función, que a pesar de no ser de acuarela, puedan funcionar como tal. Pero eso ya lo dejé para otro video. Eh, donde igual lo vamos a someter, y vamos a ver las marcas, que obviamente yo tengo ahorita a la mano. Y este, y ese show, nada más. Bueno, la cosa es que aquí está Stessler. Ya vimos, eh, que, como nos gusta, vamos a trabajar con los canzos, la palina y el, eh, Faber-Castell Eco. Ok, entonces, a lo que te traje chancha dirían, vámonos rápido, para que no vaya a ser un video como los que se acostumbran de las revisiones de los colores, que no son largos, sino larguísimos, como si de la vida dependiera de ellos. Y pues bueno, en realidad, me gustaron, eh, tienen una saturación de color muy buena. Vean, vean. De como fue de suave, y como es de saturado. Y no usé presión en este lado, o sea, eso fue algo que, en lo personal, me gustó. Eh, sé que a lo mejor hay gente que no le gusta para trabajar este tipo de color, pero les recuerdo que este tipo de lápices que llegan a ser duros, así, estilo Very Thin, como los de Prisma, eh, estos, ocúpenlos para detalles. Entonces, afilen bien, bien la punta, porque se los va a permitir la mina, incluso la madera no se les va a astillar tanto. Eh, y ocúpenlo para delinear. Hacer detalles muy, 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 muy específicos en sus dibujos, porque, créanmelo, es muy, muy, este, muy bueno en ese aspecto. No habíamos probado, realmente, estos colores, más que cuando los compré y dije, oh, es que son duros, se sienten diferentes. Y bueno, yo no los había jugado, no había testeado realmente el color. Y me parece que son una buena opción. Miren, el degradado. Eh, para hacer unos colores que son tan duros, al mismo tiempo, mmm, se sienten suaves. Eh, no sé cómo explicarlo. No sé si los componentes para hacer este tipo de minas, eh, tienen algún aglutinante, con cera, o qué, que al momento de estar iluminando, los hace sentir, eh, suaves. Y resistentes al mismo tiempo. Es que no, no, no sé cómo especificarlo. Eh, de verdad no tengo malas palabras a esta marca. He visto en otras reviews, eh, que no les gustó, definitivamente. Pero, no fueron los Noris Club, fueron los otros, los normales, los que no tienen esta cosita blanca. Hay que tener en cuenta eso. Yo no he probado los otros. Tendría que comprar, pero esta sí, una caja pequeña de 12, porque creo que esta, honestamente, me gustaron lo suficiente como para querer comprar e invertir los 580 pesos. Que cuesta la caja de 72 colores. Eh, por el hecho de tenerlo. Este, obvio, no ahorita, verdad, porque ahorita la patria está más que pobre, pero es como inversión. Sobre todo porque me gustó el hecho de que puedo difuminarlos con agua. Miren, no les miento. Vean. Esto es suave, capa suave, y le vamos a poner un poco más. Esto no se hace por lo regular con los colores, pero vean. Este, estoy tomando totalmente, en lo que yo ilumine suavemente, se diluye en su totalidad. No queda el rastro. Entonces, si yo ahora fricciono, en donde está, bueno, friccionar me refiero a pasar más de cel, el pincel, en donde yo puse en saturado el color, también se llega a levantar. Obviamente, este papel no es acuarela, y vean, en cambio, con el que fue acuarela, es este, no me dejó ni siquiera el rastro casi de, de lo que era la marca, así como los demás, ¿no? Pero vean, es que es impresionante, y el arrastre del color, es mucho. Yo, incluso estaba pensando, esta es una cosa totalmente mía de mi cabecita, que no sé si han visto que hay ahora acuarelas en papel, y que tú has de cuenta que llevas aquí tus, todos tus colores, y de aquí tomas tu pigmento. Entonces, estaba pensando en que, a lo mejor se puede hacer eso con estos colores. Saturas tu papel, cantidad, y vean, estoy presionando, como no tienen una idea, y de costado, y el lápiz no se tiende a doblar, ¿eh? Eso es algo muy bueno, y no se rompe la mina. Lo que sí es que suelta mucho polvillo, vean. Pero, pero fíjense, es tomar de aquí, el color, y transferirlo, para tener una acuarela. Eso, me pareció, uy, algo súper increíble. No, 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 no tienen ustedes idea de lo que... Para mí, me siento como un científico loco que acaba de descubrir algo impresionante, ¿no? Entonces, esto es otra opción para usar estos, en específico los Stetler, de los Noris Club. Estoy maravillada. Y vean, no quedan mal. Quedan muy bien. Esto si lo sabes usar, yo creo que... Podrían hacer algo interesante. De verdad, muy interesante. Porque... Híjole, no sé. Me parece una... Una buena opción. De verdad, una muy, muy, muy buena opción. Y vean, los colores se integran súper bien. Ahorita no lo puedo hacer así, como lo de siempre, pero pues, bueno. Me parece, creo que una opción de inversión alterna. A lo mejor no la principal, pero... Sí, sí como que... Sí vale la pena. De verdad, me pareció súper increíble. Estoy maravillada con el resultado, honestamente. Que es tan sorpresivo, o sea... Me quedé impresionada, gratamente. Y... Honestamente... Me encantó la idea de que... Pudiera... Oh... Esto, fíjense que esto en color negro... No me agrada mucho. Porque, ¿qué creen? Que lo blanco sí pinta, miren. Esto, eso sí llega como que a cambiar un poco el color. Les digo que eso de estar haciendo los test de los colores... Conociendo el material, que yo creo que así le voy a llamar a este tipo de secciones... Eh... Es... Así... Increíble. Eh... Me quedo sin palabras. Porque a veces los colores reaccionan de formas que uno no... Pues no tenía como que idea de que eso pudiera suceder. Y vean, ¿no? Te sorprenden todavía más. Me parece genial. De verdad que... Maravillada que he quedado. Y no es... Por nada. Pero de creer que era un lápiz así como muy X... Eh... Ha subido en mi escala de categoría, nada más por ese detalle. Eh... Ya trabajándolos, coloreando, iluminando con ellos... Sí se manejan totalmente diferente a como... Uno lo siente de primeras en un test. De... Ah, sí, pinta así. Y que me decepciono un poco. Pero vean, no he hecho mucho esfuerzo en tapar ni nada. Y sí se llega a tapar el poro, eh. Con unas cuantas pasaditas. Este... Yo creo... Que eso es algo para... Tener en... En orden de importancia. No es un color... Que no sea... Amigable. Creo que... Esa es la palabra. Es un color amigable. No es resistente al agua. Ya nos dimos cuenta. Definitivamente no lo es. Pero... Creo que... Es una buena opción. No recuerdo cuánto me costó este... Este... Paquete, honestamente. Pero ya saben que... No es imposible averiguar el precio. Ya pueden consultar páginas de internet donde vendan colores. No me pregunten el precio porque no lo recuerdo. Y lo mismo que me cuesta a mí buscar en internet el precio. Pues les cuesta a ustedes. Así es que... No sean flojos. Ustedes busquen el costo. Que van a una página de Walmart, de... Lumen, Office Depot, Office Max, este... Sam's, Soriana... ¿Qué otra tienda departamental existe aquí en México? Chegraui, no sé. La que ustedes, este... Quieran. Es más... Hasta incluso Amazon. Amazon, Ebay... Eh... Wish... La que... La página que les satisfaga. Busquen en esas páginas. Nada más van a meterse. Y van a colocar en el buscador. Colores Stetler. Colores Stetler. Noris Club de 36 colores. Y ya les va a decir el buscador. En dónde, cuánto, cómo, por qué tan caro. Ja, 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 ja. Y pues, listo. Y ya averiguan el... El precio del color. Y ya vienen y me chismosean y me dicen... ¡Ay, está en tanto! Y yo, ¡ay, qué padre! Y tengo muy presente el de 72 piezas porque... Eh... Quiero comprarlo. De decir esta marca que no quería saber de ella porque cuando la compré sentí como decepción. Ahorita que ya la estoy testeando, me parece así de... ¡Ah, miren! No está nada mal. Es buena opción. No es este... Malo para nada. Eh... Es una opción muy interesante para elegir colores. Lo que sí es que... No lo recomendaría para niños. Eh... Si eres un artista y vas a hacer tu megaproyecto, tampoco no... No siento que tengan la calidad para un dibujo de exposición. Eh... A no ser que lo trabajes mucho tiempo. Eh... Donde tu proyecto se va a llevar horas, 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 horas. Y tú te estás esforzando porque... Quede bien tu... Tu trabajo. En el papel opalina no se está desenvolviendo así como que muy padre. Supongo que por el porro... El porro cerrado de este tipo de... De papel. Eh... Pero se siente suave trabajando en él. Es... Es muy curioso como en este tipo de papel se siente como si tuvieras una mantequilla. Y aquí presionando, saturando, no suelta tanto el color. Pero vean... Si difuminas. Esto... Esto es lo que me hizo sospechar de lo del agua. Y bueno, que fue un equivoco y felices equivocos. Que te hacen descubrir cosas. Vean como no me gusta esto de lo blanco. Porque como que se mezcla. Vean, aquí están las rayitas blancas. No sé si se alcanzan a apreciar. Y esas ya no permiten como que se mezcle el color. Eso es algo que... Mmm... No sabía. Y bueno, ya... Estamos descubriendo. Me parece... Muy, 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 muy interesante. Realmente como... Es la química de este color. Por su forma de reaccionar. Fíjense que aquí en opalina. Casi no mezcla del todo bien como con los demás papeles. Creo que con los que mejor funciona son con los papeles porosos. Y no tan lisos. Imagínate. Imagínate. Aquí. si no 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 mezclan tan tan padre en colores lisos aparte de que como que así corre el color un poquito pues la verdad que si me gustó me gustó mucho este tipo de color me gustó sobre todo en los porosos y en los de dibujo que son canson bien qué bonito incluso el negro me parece a mí una buena opción y vean la gama aquí su arcohidro muy bonito como está padre no creo que descubrimos algo hoy así es que saludinos bye 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 Gracias.